Mediante circular del Ministerio de Transporte desde el pasado 3 de enero no es obligación portar la licencia de conducción en físico. Esa medida rige en todo el territorio nacional. Reza la circular emanada por el Ministerio que se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción cuando la persona presente al agente de tránsito el documento en físico o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Nacional Único de Tránsito RUNT. Efectivamente sale la circular 00601 el 3 de enero del 2022. ¿Entra Mijesha cuándo? A partir de su publicación, fecha de publicación. ¿Qué nos dice eso? En resumidas cuentas, que el ciudadano, el actor vial, ya no es obligación portar estos dos documentos, licencia de tránsito y licencia de conducción físico. ¿Cierto? Ellos lo pueden mostrar de una forma virtual, pero hay que aclarar, es obligación de ellos, si no lo tienen físico, mostrárnoslo ellos mismos en línea y en tiempo real. Me explico, ¿de qué manera se puede verificar esto en el RUN? Con número de placa y cédula del propietario, con número BIN, con número del SOAT, ingresan a la plataforma del RUN, ¿cierto? La página oficial pues del Ministerio de Transporte y ahí reposan todos los datos, donde hablamos de SOAT vigente, tecnomecánica vigente, las pólizas, ¿cierto? Nos arroja pues unos datos tanto del propietario como de los documentos que debemos tener vigentes. Pero, les repito, esto nos dice que se debe mostrar en línea y en tiempo real, no es que, por ejemplo, yo voy a ingresar hoy a la plataforma del RUN, veo los datos que están vigentes, tomo pantallazo y con eso le sigo mostrando a los agentes de tránsito. No, inmediatamente debe ingresar a la plataforma del RUN en línea y en tiempo real y mostrármelo. Es por ello que el conductor debe contar con servicio a internet en el momento de ser requerido por parte de un agente de tránsito, ya que se debe ingresar a la página del Registro Nacional Único de Tránsito. Se le recomienda a todos los conductores más fácil portar su licencia de conducción o licencia de tránsito de manera física, ya que en muchas ocasiones hay partes donde no hay señal o no coge buena señal para que no lo pueda demostrar pues digital. Entonces, se le recomienda a los conductores más fácil portar esos documentos de una manera física. Y esto nos facilita también la verificación o ya en un agente de tránsito, para llenar los informes de tránsito, se llena de una mejor manera. Entonces, si no nos demuestran que tiene su licencia de tránsito, licencia de conducción, de manera física, de manera digital, da lugar a inmovilización del vehículo. En el momento, en el lugar de los hechos, da la inmovilización del vehículo. Hasta el tanto, no nos demuestre que tiene sus documentos vigentes. Recuerde que la página web habilitada para consultar estos datos es www.rund.com.co slash consulta ciudadana slash numeral slash consulta vehículo, en el caso de no llevar la licencia de manera física.